Ya somos la carrera más rápida del mundo. ¿Qué más queremos? Récord. Récord de hombres, récord de mujeres, porque sin ese objetivo el atletismo deja de ser atletismo. Esto pasa a ser un juego y esto no es un juego, esto es una competición. Deja de ser el entrenamiento para el maratón o, de algún modo peyorativo, el hermano pequeño del maratón. Es decir, el medio maratón tiene cada vez más solidez y a la sombra de ese magnífico hermano mayor cada vez se hace más grande. Hemos dado un paso más para seguir apoyando a la ciudad del running, más que nunca siendo patrocinador principal en ambas pruebas. Es la única ciudad en la que esto se da y es porque las dos pruebas realmente son referentes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Unas cifras que además del 47% que viene por primera vez a Valencia, el 18% se estrenan en medio maratón y han elegido Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!